Bueno y esto siempre tiene algo de relación a lo que le presentamos anteriormente y es que vea varias familias que viven en la comunidad de Pochlajú en Totonicapán tienen problemas para movilizarse luego del colapso de un puente peatonal afectado por la crecía de un río. Las personas ahora piden ayuda urgente a las autoridades. El copioso invierno, el puente Los Chocoyos que sirve de límite entre las comunidades de Pochlajú y Nimbapato Totonicapán colapsó en su totalidad. El río en busca de su cauce presenta problemas de socavación. Fíjense que hace como cuatro o tres veces y medio de que el puente ya colapsó y entonces nos pusimos de acuerdo con los vecinos de acá del terreno antes de que colapsa más. Y dijimos de que íbamos a agitarlos a ustedes para que vienen a verificar esto. Están en Nimbapato, Pochlajú, Pachichil y Chisakmachil. Son los que utilizamos este puente. Para los vecinos el mayor inconveniente es que la acumulación de basura provoca crecida del río. La realidad es la primera mañana que nos reunimos. Hoy precisamente tenemos que mandarle una nota al señor alcalde de acá de Nimbapato para ocurrir allá en Totonicapán. Así nos van a dar el aval de este proyecto porque nosotros ya no tenemos ni cómo hacer. El motivo por el cual es de que nuestro puente ya colapsó, ustedes se están dando cuenta. Entonces nosotros lo que queremos es ocurrir en la gobernación y en la alcaldía para que nos den una pequeña ayuda o una colaboración para que el puente restablezca porque aquí ya vemos muchas personas quienes utilizamos el puente. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.